Música Buenas tardes, doña Carmencita Buenas tardes ¿Cómo me le va? ¿Bien bien? Bien ¿Cómo va todo? ¿Ahí? ¿Cómo sigue San Luis o Mercedes? Por eso es la idea que hoy Nos dediquemos en esta nueva citita Para que utilicemos para ir las citas médicas Para utilizar una cita Para proteger los hijas que necesitan ¿Qué es la clave? Y listo La cita De la cita ¿Suscríbete al canal? ¿No? ¿De la cita? ¿Señor? ¿Señor? ¡Ayúden! Muchas gracias a todos los que me trajo hoy